Hola amigos de Coparmex, los saludo afectuosamente esperando que todos reiniciemos nuestras labores con mucho ánimo después del día feriado en conmemoración del 209 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Como presidente de Coparmex Nacional he tenido el privilegio de viajar por todo el país representando la confederación. He visto de cerca un mosaico de realidades locales que van cambiando conforme se transforma el paisaje. Por un lado ciudades con sólidas plataformas de infraestructura, planeación y opciones de empleo y desarrollo que facilitan el progreso, uniendo esfuerzos de gobiernos, de empresarios e incluso las instituciones académicas. En el otro extremo son las urbanas con carencias de infraestructura básica que dan paso a la pobreza, la delincuencia y la informalidad. He visitado regiones industriales que abarcan municipios de dos o más estados, como La Laguna, El Bajío y la zona metropolitana del Valle de México. Pero también he llegado a regiones que no están encadenadas productivamente, con elevados niveles de pobreza y falta de oportunidades de educación y empleo, donde las personas se enfrentan cada día a la delincuencia, a la violencia, a la inseguridad, a las pocas opciones para el desarrollo. Ese contacto con la realidad que se vive en los estados y municipios en todo el país permite a la confederación tomar el pulso de nuestra nación, tener una radiografía de cómo se vive día a día las dificultades económicas y sociales en las distintas comunidades. En cada estado se perciben de diferente forma las preocupaciones que compartimos en todo el país. El entorno de la economía mundial, que nos ha impactado en los precios del petróleo y por tanto en los ingresos fiscales para los recursos públicos, la inversión pública y su efecto en nuestra economía interna. Por primera vez en la historia reciente, la balanza de productos petroleros ya presentó un déficit de 1.019 millones de dólares el pasado mes de enero. El peso se sigue depreciando y el tipo de cambio rondando los 16 pesos por dólar, con el riesgo de que ello se transfiera a los precios y esto pueda generar alzas inflacionarias en los productos de lo que consumimos los mexicanos. Existe la expectativa de un incremento en las tasas de interés en Estados Unidos hasta el segundo o tercer trimestre del año que impactará los costos de los bancos mexicanos y posiblemente con ello el ritmo de colocación de créditos para las familias y las empresas y al mismo tiempo una elevación de las tasas de interés. Esos son problemas que nos afectan a todos como nación, como país. Pero qué hacer ante casos como Michoacán o Oaxaca, en donde todavía tenemos problemas muy importantes que vencer en la convivencia social. En donde todavía necesitamos como un estado de guerrero asegurar que podemos realizar nuestras elecciones este próximo mes de junio. O qué hacer ante casos como el de Tamaulipas, estado que visité el mes pasado donde más secuestros se reportaron que durante el 2014 y donde se registró un incremento del 24% en las extorsiones y 52% en los unicidios culposos con respecto al 2013. A pesar de los esfuerzos de coordinación entre las autoridades locales y las autoridades federales, aún hay retos muy importantes que vencer en todo el estado y en particular la violencia cotidiana y urbana en la zona norte del estado. Aún así, además de la seguridad, en Tamaulipas tienen el reto de cómo incorporar el progreso y el desarrollo con el conocimiento en materia de energía, en materia de desarrollo de emprendedores. En donde es necesario continuar en el progreso y en el desarrollo interno del estado. Qué solución puede haber en Baja California y Sonora, estados fronterizos donde estuve hace unas cuantas semanas y pude ver cómo está impactando en la economía local el incremento al IVA del 11 al 16% que entró en vigor apenas este año pasado. Los efectos recesivos y negativos sobre el nivel de vida de los habitantes a lo largo de la frontera. ¿Cómo hacemos para que más estados sigan el ejemplo de Nuevo León? Estado en que visité hace unos cuantos días, donde organismos de la sociedad, entre ellos COPARMEX, impulsan una iniciativa de ley ante su congreso local para crear un comité anticorrupción autónomo e independiente que dé certeza de que los expedientes no quedarán en el archivo sin concluirse y se asegure una resolución que sancione tanto al corruptor como al corrupto. ¿Cómo podemos avanzar en materia de seguridad y seguir avanzando en el esfuerzo de los estados, sociedad y gobierno para que los estados encuentren soluciones a los problemas de seguridad en la convivencia pacífica entre los habitantes de una región? En todos esos estados con sus diferentes problemáticas, al igual que en todo el país, hay una preocupación común. ¿Cómo se va a compensar la restricción en el gasto gubernamental por los ajustes presupuestales? Para COPARMEX, es claro que la única salida para enfrentar esas presiones es recuperar el papel estratégico de las empresas para el país, para que volvamos a tener crecimiento y empleo en materia económica. Y en materia de seguridad y convivencia, es importantísimo que los presupuestos no se menos caben para el tema de seguridad y seguir avanzando en el esquema de los juicios orales en todo el país, para que la justicia sea expedita, para que en el 2016 tengamos todas las obras ya terminadas y la infraestructura para avanzar en materia de impartición de justicia. Estos son algunos de los retos que tenemos. Los empresarios somos los que vamos a poder compensar la inversión pública que dejará de hacerse en el ámbito económico y somos los únicos que podemos contribuir a reactivar en nuestro mercado interno, para remontar el crecimiento económico inercial y los pronósticos de que este año creceremos entre 2.5 y 3.5%. Para lograrlo, hay que cambiar la realidad señalada por las cifras de INEGI. El 70% de las empresas cierran cierran antes de cumplir 5 años y muy pocas, apenas del 11%, llegan a cumplir 20 años de operaciones. En estos momentos para México es vital que más pequeñas y medianas empresas sobrevivan. Son las únicas que podrán fortalecer nuestra economía interna, sustituir algunas importaciones, generar dólares para subirse a las cadenas de valor de las exportaciones y eso va a restablecer el equilibrio en nuestra economía. Para esto necesitamos política pública que apoya la pequeña y mediana empresa. Por eso no sumamos a la iniciativa de la Secretaría de Economía de generar el Ombudsman mexicano para la pequeña y mediana empresa, para que haya política pública y empresarialidad que nos permita, mediante la innovación, el crecimiento y la reactivación de la economía por la inversión en la innovación dentro de la pequeña y mediana empresa. Pero esto no se puede lograr sin la participación de los tres órdenes de gobierno, con el diálogo social con las empresas. Hay que partir de un diagnóstico para el corto, mediano y largo plazo, con medidas focalizadas en un entorno de discusión social. El reto es encontrar soluciones a las necesidades de las personas, siempre integrando la visión de los factores de la producción, juntos, política pública, trabajadores y empresarios. En el corto plazo es urgente establecer un diálogo con el Ejecutivo para evaluar la posibilidad de que se reduzcan los costos, trámites y otorguen estímulos a la inversión y al empleo con carácter temporal que puedan contribuir en el corto plazo a impulsar nuestra economía con esquemas de deducibilidad inmediata para las inversiones y potenciar el mecanismo de asociaciones público-privadas para detonar los proyectos de infraestructura que necesitamos. Con transparencia, con pertinencia y con sustentabilidad financiera, de tal forma que los modelos de asociación público-privada nos generen la infraestructura que hoy, muy probablemente el gobierno, ante la necesidad de recorte presupuestal, tengan que pasar a manos de la iniciativa privada esta necesidad de generar la infraestructura que tanto necesitamos. Me despido, esperando que reflexionemos todos juntos sobre la mejor manera en que cada centro empresarial pueda participar en sus comunidades, en la toma de decisiones, en el diseño de las políticas públicas y en la interacción de los gobiernos estatales y federal, los legisladores y reguladores para garantizar que las medidas de política sean viables, adecuadas, bien utilizadas por los empresarios y trabajadores y especialmente para que rindan frutos en beneficio de las personas, de los mexicanos. Aprovecho para enviarles un saludo afectuoso y mis mejores deseos para que esta semana sea fructífera y exitosa en sus empresas, con sus trabajadores y en sus comunidades.